¡Vamos, Lucianita! ¡Rópela! ¡Guerra de baile! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Rose! ¡Dale! ¡Criberritmo! ¡Eso, Lucianita! ¡La calerona! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, pelotón! ¡La Barbie discopica! ¡La cadera! ¡Eso, Lu! ¡Vamos! ¡La antigua! ¡La antigua! ¡Con una soledad de baile! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ella baila de los ocho, eh! ¡Y se melea, 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 que me tiene loco. ¡Eso! ¡Vámonos, los dos, que la vamos, Rose! ¡Nos vamos suavecito para la barbica de lomo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Llevo este ritmo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡En la pista de baile! ¡Eso! ¡Y la chica! ¡Vamos! ¡Llevo este ritmo! ¡Vamos del ritmo! ¡Ay mira como vos sos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien Lucianita! ¡Lo hiciste espectacular! Tremendo balanceado Al centro Luz por favor Un poquito más acá Ahí está Gracias Lucianita Debería competir sin más ¡Perfecto!